Lee... 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 Te la toco de primera o si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque lo quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, maníjame dos Subiendo al latido de esta vibración Me caño, taquito, chilena y tablo El juego sagrado de mi corazón Todo y me voy, la camiseta es como un dios Todo y me voy, importa cual sea el color Todo y me voy, la camiseta es como un dios Todo y me voy, importa cual sea el color Y si me pintan la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, maníjame dos Subiendo al latido de esta vibración Tú una el jueguito y toma para el amor El juego sagrado de mi corazón Todo y me voy, la camiseta es como un dios Todo y me voy, importa cual sea el color Todo y me voy, la camiseta es como un dios Todo y me voy, la camiseta es como un dios Todo y me voy, no importa cual sea el color Todo y me voy, la camiseta es como un dios Todo y me voy, no importa cual sea el color ¡Muchas gracias!